Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Rainbow Six Siege llegará o tendrá un fin de semana gratis este mes En concreto, atentos, estará disponible para PC, para One y para Playstation 4 En concreto, atentos las fechas, el periodo comprendido entre el 15 y 18 de febrero para PC Para Xbox One desde el 15 hasta el 19 de febrero Y para Playstation 4 un día más respecto a la plataforma de Microsoft Y es que Ubisoft, la compañía detrás del juego, ha anunciado que su reconocido shooter multijugador Va a volver a ser protagonista por protagonizar un fin de semana gratuito De modo que los jugadores que quieran probar el juego podrán hacerlo y ver cómo ha mejorado Tras las constantes actualizaciones y mejoras que la compañía Gala ha ido implementando Se podrá jugar a todos los mapas, todos los modos, todos los operadores Por lo que es el momento más idóneo para constatar el título, cómo ha mejorado y ver qué tal está Así que, ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí Recuerdo, del 15 y 18 de febrero, tanto para PC Como del 15 y 18 de febrero para PC Para One desde el 15 hasta el 19 Y para Playstation 4 un día más, del 15 al 20 ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!